El Partido Popular parece que le sobraba mucho que un ayuntamiento de la talla y categoría de la bañeza tuviera una persona auxiliar de prensa, que hombre, a mí me hubiese gustado ser yo, ¿no? Por ejemplo, hice méritos con Fernández Calú, pero bueno, este era del PP y no se entraba mucho, y no me contrató. Bueno, dije, voy a montar mi periódico por mi cuenta. Bueno, tampoco se enteró, le dio la publicidad al periódico que hicieron los del periódico contrario. En fin, no sé si ocurre mucho en el PP que no se enteran o se enteran solo de lo que quieran. Bueno, me imagino que la bañeza cobrarán los negocios que son afiliados, esto les deben tener fichados, y están muy contentos con él. Yo he ido por negocios y, ¿sabes? Este es del PP, porque le debe pagar a tiempo, y oigo por otros negocios, a mí me den una factura de no sé cuánto, o no me han pagado la cena de no sé qué. Y dices, ah, yo llevo equis tiempo esperando. Bueno, pero iba a decir que me parece mentira que un ayuntamiento de la talla y categoría de la bañeza haya ensuciado el nombre de la bañeza porque yo he escrito ya varias crónicas criticando la mala gestión de la ciudad. Y claro, esto queda. A ver, Carrera, para la posteridad, cuando alguien dentro de 100 años vaya a una biblioteca, leerá que Javier Carrera durante el PP pues marginó a un periódico local, contrató todo al otro, daba no sé cuántos miles de euros a la televisión de León o a la radio, marginó a otro medio de comunicación durante meses. Mira que me quejaba yo. Anda que me queabré yo con Palazolo. Bueno, ya otros días os contaré que yo era socialista, pero a Palazolo del dedado a caña, y le critiqué, y sobre todo cuando me enteré que el otro periódico local cobraba 600 euros al mes, o más, de media, de publicidad, y yo apenas 250, pues la diferencia digo, menos de la mitad, casi la tercera parte. Me escamo, o sea, me escaldó. Te vamos a tratar bien. Viene Javier Carrera de Blas, te vamos a tratar Río de Emilio. Y me quita la mierda de los 250. ¿Te imaginas tú trabajando en tu negocio por 250 euros al mes? Que no te llega ni para pagar autónomos de la seguridad social. Bueno, pues es mejor todavía trabajar por 250 euros al mes que por cero. Que es lo que estoy haciendo yo en la bañeza. Estoy trabajando por cero. Luego dice alguien por WhatsApp y Facebook que vivo costa de la bañeza. Digo, será a costa de la publicidad que me da él, que seguramente no me da nada de publicidad ni me compra nunca, porque la gente que más critica es la que menos da, ¿no? Bueno, primera cosa. Van y se cargan el auxiliar de prensa. Que, por cierto, una de las cosas que me critican a mi periódico es que soy un copia-pega. Sí, ya en los últimos años, con la mierda que nos pagan los periodistas, 250 euros al mes es un salario de mierda. Y a ver cuántos negocios creéis que tengo yo en la ciudad de publicidad a la semana. 8. Bueno, creo que ahora son 7. Con 7 anuncios de 30 euros, fíjate lo que saco al mes. O 40. Bueno, cobro 40 euros al mes por media tarjeta de visita, por si te quieres anunciar. O sea, suma mis ingresos. No llego a 400 euros al mes. Hay veces que no llego ni a 200 euros al mes. Y todavía para que me paguen mal cuando me contratan algo y me contraten, ¿eh? Porque esto no es dicen, ah, pues mira, tenemos dos periódicos locales 50-50. Que lo dije en el vídeo anterior. Es que a mí me daba igual que le dieran al adelanto el 90% de la publicidad institucional. O el 99%. Si de 100 bandos del ayuntamiento le da 99 al adelanto, bravo, firmo mañana. Lo malo es que le dan los 100 ahí y a mí cero. Luego yo vivo a costa de la bañeza. Bueno, lo que iba a decir que Javier Guerrero de Blas viene la primera cosa que hace es dar una patada en el culo al asesor de prensa del ayuntamiento, al que llevaba auxiliar de prensa, perdón. Se sube él el sueldo. Luego Palazzo lo era malo. Bueno, yo no digo que lo hiciera bien, pero juzgar y valorar. Y la prensa no sabemos a quién. No sabes con quién contactar. Bueno, no nos hace caso, nos coge, cuando nos coge, a veces me llegan notas de prensa del alcalde, otras del concejal, otras de alguien que debe ser un concejal. Esta semana me llegó a una de alguien que no tengo fichado en el WhatsApp porque no se me ha identificado, no sé quién es, no sé si es del ayuntamiento de la bañeza. Bueno, no sé si lo veis. Os enseño mi móvil y el WhatsApp. Y esto seguro que os ha pasado. Que igual no tenéis el contacto fichado, porque si no te dan... A ver, cuando llegó el auxiliar de prensa, que tanto criticaban otros, porque se gastaba... Le pagaba un sueldo que... Más que... Igual cobraba más que yo al año de... ¿Qué tal estás otra? Tienes un periódico local y le pagas al año menos que al auxiliar al mes, ¿no? Pero bueno, era un buen chaval y me llevaba yo bien con él. Y lo primero que hizo el auxiliar de prensa del ayuntamiento de la bañeza es mandarnos un fax, en aquel entonces había fax, y nos mandó el listado de todos los concejales del equipo de gobierno y su teléfono móvil. Concejal de obras, mandé el teléfono tal. Entonces había una cosa de obras y le llamabas, contactabas. Y no te pasaba como esto, que me llega aquí un WhatsApp que me dice mañana, a las 10 horas, después de reunirse con el equipo de gobierno, Gemma Villarroel, en calidad de diputada, recibirá a los medios de la bañeza. Y me llega de un número que yo no tengo el contacto, como seguro que mucha gente no tiende a ser el contacto, y no es que porque... Oye, que se me puede haber perdido y tal. Y digo, ¿quién me manda a mí la nota de prensa, este comunicado, este WhatsApp? Supongo que alguien del ayuntamiento. Pero no sabe si es el alcalde, si es el concejal. Bueno, al alcalde y a un concejal le tengo. Y ahora, el de fiestas, dos años después ya, ya tengo el contacto del teléfono móvil y ya le puedo pedir las formadas de fiesta. Bueno, casi igual acaba la alcaldía y todavía no me habían llegado. Y dije, ¿yo quién eres? Por favor, mira, yo soy Emilio. Le contesté... Bueno, ya me ha contestado. Es alguien del... Que como decía el alcalde, las fiestas no son cosa nuestra. Nosotros somos los azules, lo organizan las naranjas. O sea, tiene un desconcierto dentro del propio equipo de gobierno. Luego... Yo qué sé. Es que antes te mandaban cosas, notas de prensa, y sabías que te las mandaba al menos. Pero ahora, yo qué sé. Imagínate que alguien se hace pasar por un concejal y me manda algo. Y como no le tengo en WhatsApp, luego dice que ponemos noticias falsas. Digo, yo qué sé. A mí me llega una nota de prensa. Creo que es alguien del ayuntamiento, pero no se me identifica. Yo qué sé si viene la diputada o no sé qué. A mí no me ha pasado más. Y de repente... Uy, vamos a hacer una rueda de prensa. Dentro de 15 minutos ven. Digo, pero vivo yo el león. ¿Cómo voy a venir dentro de 15 minutos? Es que lo vamos a cambiar ahora media hora antes. Media hora después. O lo que os decía ayer con el que alta sin cabeza. Así como patos mareados. Digo, lo del... Además, es que esto es... Yo soy periodista y os voy a comentar una... Si no... Pero, ¿qué persumo este periodista? A ver. Sí, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tengo la desgracia de hacer... Yo no sé, me doy por estudiar periodismo. Hay otra gente que dejarse periodismo sin estudiar. Pero bueno, una de las lecciones que aprendimos haciendo un periódico, allí en la facultad, que si estábamos ensimismados haciendo nuestro periódico y no nos enterábamos de lo que pasaba alrededor, podíamos sacar nuestro periódico como si sacamos un boceto de periódico sin la noticia más importante del día que había sido... Bueno, del día anterior porque nos traemos un atentado de ETA. A partir de ahí, la gran lección que aprendí es que hay que estar con los oídos abiertos. Y siempre escucho la radio y leo todos los medios de comunicación antes de sacar mi periódico. Esto lo hace cualquier periodista profesional. Me acuerdo yo de estar de becario en El Mundo, en León, La Crónica, se juntó con El Mundo, y pues mirábamos a ver qué ponía el diario El León. El diario El León, cuando estuve yo también de becario, mirábamos qué ponía El Mundo. O sea, para enterarte. Yo estoy en la redacción, redactando las noticias, escribiendo el periódico, escucho la radio para ver qué cuenta la radio porque igual se me coló a mí una noticia. Y por ejemplo, ahora, antes de imprimir, miro los digitales ibañeza.es y labañeza.net. Y de repente dices, onda, labañeza.net. La policía local va a hacer una campaña de concienciación del uso del cinturón de seguridad de la bañeza del 4. Y digo, ¿de dónde ahora saco a mí esta noticia? A mí no me la ha pasado la nota de prensa. Que este es el copia y pega famoso. Subdelegación de gobierno, por ejemplo, la Guardia Civil, no puedes hablar con la Guardia Civil, pasa a todos los medios de comunicación de toda la provincia la misma nota de prensa. Sin embargo, aquí, en la bañeza, unos medios de comunicación tienen una nota de prensa y otros no. Me imagino que será porque como no hay asesor de prensa, unos igual tienen un contacto con un concejal y entonces le manda esa noticia y al otro no. Hay muchas noticias que a mí no me han llegado. Y tengo que entrar en el Facebook del Ayuntamiento de la Bañeza para ver qué pasa. El del teatro para enterarme de las noticias de cultura. Y flipas y dices, coño, voy a informar yo de algo que va a pasar en la ciudad gratis para tú que te enteres y me tengo que enterar entrando en la página web porque no hay nadie que haya... Es que, en serio, hasta Jiménez de Jamuz, que es un pueblecín de mil habitantes, bueno, el Ayuntamiento de Santa Elena, que tiene todavía menos, el Ayuntamiento de Santa Elena de Jamuz, que no sé si eran cien habitantes, bueno, sí tiene Jiménez, que es más grande, y llevan otro pueblo, Villanueva, me parece que tiene alguien de prensa del Ayuntamiento. Un pueblo de mil habitantes y la bañeza con diez mil como pollos y cabezas. Es que nos vamos a ahorrar así no sé qué dinero. Me gustaría saber a mí cuánto dinero se han ahorrado y cuántas chapuzas se han originado los periódicos y que abrieron la prensa local. Pero bueno, la gente no te lo va a decir que lo que haces mal, señor alcalde, porque nadie es Asperger y nadie te va a decir la verdad a la cara como yo. Muy buenos días.